Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Adelante. Hoy tengo un segundo capítulo de oraciones de dar gracias porque considero que es muy importante dar gracias al Señor por todo lo bueno que nos da. Vamos a ver. La oración que nos toca hoy es la siguiente. Bueno, la verdad es que voy a deciros varias porque son tan brevecitas, son un par de frases y más. Esta en concreto es tan solo una frase. Dios mío, no sé lo que me espera hoy, pero estoy feliz y seguro porque ya lo puse en tus manos y yo confío en tus planes perfectos y maravillosos. Es precioso. Dios mío, esta mañana te pido que me des paz, sabiduría y fuerza. Por favor, toca mi corazón y no permitas que me aparte de tu lado jamás. Gracias Dios por tus bendiciones de ayer. No dejes de dármelas hoy y gracias porque con tu ayuda sigo avanzando por la vida. Dios mío, esta es otra. Dios mío, te doy gracias por este nuevo día que desde ahora pongo en tus manos. Lo entrego a ti y voy a vivirlo con fe en tu refugio, tu prosperidad y tu bondad. La verdad es que hay un montón de oraciones muy bonitas para el Señor, para darle las gracias. Para ofrecer el día, qué importante es. Señor, te pido en este día que comienzas sabiduría para enfrentar cada situación y que colmes mi vida de paz, protección, salud y bendiciones. Paz, protección, salud y bendiciones. Y que todo lo bueno que me entregues a mí también se lo des a toda la gente que me quiere. Confío en que este será un bello día. Dios mío, por favor, cuida en este día que comienza de mí y de mi familia y haz que tu luz, tu guía, tu protección y tu sabiduría nos acompañen a cada instante. Haz que tu manto sagrado proteja a la gente que quiero. Nada más importante para mí que tu protección. Y por último voy a rezar una que me parece preciosísima, que no valoramos nunca el despertar de cada mañana, que a veces igual no es posible. Y sin embargo, pues no damos las gracias. Es increíble, no lo valoramos. Dice así, despertarse otro día con vida es un verdadero milagro que muchos reciben, pero pocos valoran ni agradecen. Gracias, Señor, por un día más para vivir y luchar por mis sueños. Qué bonito. Dios mío, te pido hoy que tu bendición descienda sobre mi vida, mi hogar y mi familia. Gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias por todo lo que nos darás y gracias por la hermosa promesa de que cada nuevo día será mejor y más feliz que el anterior. Pues nada, que Dios os bendiga en este día y gracias por estar ahí. Muchas gracias. Chao. Hasta otro día.